Nosotros aquí en Despierta Orlando, hace unos meses, conocimos una persona, una persona especial que la invitamos a que formara parte de nuestro grupo y cada persona pues tiene, tiene muchas características y dones bien lindo, pero también tiene una historia, tiene una historia que relatar. Hoy aquí con nosotros está nuestra presentadora de Todo Colombia, Angelita Torres, quien durante este fin de semana estuvo haciendo pues unas revelaciones bien lindas a través de las redes, a través de su iglesia y que nosotros queremos compartir con todos ustedes. Así que antes de nosotros hablar con Angelita, vamos a invitarlos a que vean este video y regresamos con ustedes en unos minutos a hablar de él. Al despertar siempre había una necesidad de protección y de amor, como cuando ves a los pollitos refugiarse debajo de las alas de su madre, era lo que buscaba y no lo hallaba, pero ahí estabas tú, y aunque mi padre y mi madre me dejaron, con todo tú me ibas a recoger. Un proceso iniciado desde el vientre de mi madre, una semilla en mi ser, un soplo de tu gracia en mí, mis ojos vendados, nublados, enseguecidos y perdidos, que no podía ver que ahí estabas tú. Cuando sentí hambre, frío, miedo, cuando podía ver el dolor reflejado en los ojos de mi hermano, ahí estabas tú. Cuando logré huir de este hombre que quería abusarme, cuando logré ganarle a la ansiedad, a la depresión y no quitarme la vida, ahí estabas tú. El enemigo me quitó la libertad, sentí que todo estaba perdido, unos cartones cubrían mi cuerpo en los barrotes fríos de una prisión física y espiritual, mientras todos se alejaban, me señalaban, juzgaban y abandonaban. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre mí, su mirada, su misericordia, su amor desbordado, estaban puestos en mí, allí estabas tú, tu gracia me salvó, me limpió y me dio vida. Conocí al Padre que jamás abandona, al que no duerme por cuidarme, al protector, proveedor y dador de mi vida, siempre has estado aquí. Puesto mi corazón en ti, Jesús, tú eres mi camino, eres mi verdad y eres mi vida. He decidido seguirte, agradarte, amarte, pero por sobre todo, obedecerte. Quiero ser como tú. Hoy mi vida es en Él, su presencia es mi respirar, mi vivir. Puedo ver su gloria cada mañana al despertar y ver a mi esposo, un hombre conforme al corazón de Dios que le honra y que le teme. Luego, observo a mi hijo y escucho hablar y pensar que cada palabra que él pone para querer edificar su familia es fundamentada y edificada en la misma roca que nos sostiene hoy. Es aquí cuando una vez más quiero decir gloria a Dios, la luz de mi vida, de mi hogar, de mi familia, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entre tanto, les contamos la historia de una presentadora de televisión que estuvo presa durante tres años, luego de ser condenada por terrorismo y extorsión. Un tribunal detectó que se trató de un caso injusto y reversó la primera decisión del juez. Tomada de la mano de su hijo, Angélica Ramírez regresó a la libertad y al seno de su familia en Neiva, después de casi tres años de prisión. Soy inocente y así lo diré hasta el último día de mi vida, hasta el último día que Dios me permita estar viva, porque sí lo es. Y hoy Dios hace justicia y la justicia terrenal también lo hace. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Allí estabas tú, solo bastó con creer, declarar y esperar, luego de tres años en prisión, condenada a más de 14 años, cuando el sistema dijo no, tú me diste un sí y un amén del cielo. El tribunal superior de mi ciudad ordenó la libertad inmediata, confirmándola y ratificándola así la Corte Suprema de Justicia, ganando luego una demanda de reparación al Estado colombiano. Toda la gloria es para ti, Señor Jesús. Gracias. Dios no deja en vergüenza a quien confía en Él. Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de la misericordia. No darás falsos testimonios sobre tu prójimo. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. A ti te digo, levántate, libre en ti. Angelita, gracias por haber querido compartir con todos nuestros televidentes y también tus televidentes de Despierta Orlando, tu historia. Una historia de dolor, pero una historia que también te sirvió para aprender, para crecer, porque desde el primer día que te conocí como ser humano, me enamoré de esa alma tan linda, tan transparente que hay en ti. Y qué es lo que te lleva hoy a compartir tu historia con nosotros y con tus televidentes. Bienvenida. Muchísimas gracias una vez más por abrirme las puertas de esta casa que hoy es mi casa. La gloria completa es para Dios. No puedo dejar de sentir muchísimo y tener sentimientos encontrados porque ocho, nueve años atrás estaba en las pantallas de la televisión, no solamente en mi país, sino en más de 20 países, abriendo noticieros, juzgándome, señalándome de una manera falsa e injusta. Tristemente, en mi país se ha vivido algo muy fuerte con la justicia y es que hay muchas personas, muchos falsos positivos, muchas personas inocentes en las cárceles. Y me tocó a mí como periodista, como presentadora, como mamá y fue realmente algo demasiado fuerte. Fueron más de 1050 días en una prisión, separada de mi niño de ocho años, juzgada, señalada de una manera muy fuerte. Y encontrar la gloria de Dios en ese lugar, ver que cuando todo el mundo me señaló, las personas con las que trabajaba, con las que compartía, la gente de mi país. Obviamente tengo que decir que hubo muchas personas también que estuvieron allí teniéndome la mano. Pero poder estar hoy aquí de pie, en Univisión, en un país lejos del mío, en Estados Unidos, diciendo, estuve en prisión injustamente, cometieron un error conmigo y hoy estoy acá porque Dios me tiene de pie, hablando de su gloria, de su justicia y de su amor. Que mientras todo el mundo me señaló y como que me empujaba a ese abismo, el que tenía que juzgarme no lo hizo, sino que él entró, me levantó, me abrazó, me sostuvo en sus brazos, me dio fortaleza e hizo justicia, logrando así, tres años después de estar en prisión, demostrar mi inocencia. Que la justicia dijera, nos equivocamos, hicimos un proceso mal, esta mujer es inocente y recuperar la libertad para la gloria de Dios. Por eso hoy doy gracias y la gloria a Dios una vez más, una vez más. Angelita, de verdad que el tiempo no nos da para entrar en detalle con tu testimonio, que a mí me ha tocado muchísimo cuando lo pude escuchar esta mañana antes de llegar a nuestros estudios. Y los queremos invitar a que vayan a tus redes sociales para que se puedan topar con esta historia de salvación, porque eso es lo que ha sido, ha sido una historia de salvación que te ha permitido a ti entonces llevar la palabra de Dios y qué mejor manera que hacerlo una semana luego que nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo, pues una vez más resucitar entre nosotros. Así que gracias por estar, gracias por ser, gracias por permitirnos ser parte de tu vida y así mismo por tú ser parte de la de nosotros, nuestro público televidente te agradece, te abraza y te ama.